El reporte diario sobre los créditos a la palabra. Adelante, por favor. Pues ya casi llegamos a la meta, ya falta muy, muy poquitito para que toquemos el punto del millón de beneficiarios identificados y que con ello podamos… yo pensé que ya llegaba el millón, que ya era para que venía corriendo el beneficiario del millón, pero parece que no fue así. Todavía nos falta un poquitito. Yo creo que en muy poco tiempo estaremos acá diciendo, hemos llegado a la meta de identificarlos y en también poco tiempo vamos a tener acá el reporte que hay un millón de créditos dispersados. Adelante, por favor.